Maluma Riojano No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Ahí está Maluma Riojano para todos ustedes Mándenle saludos para todos sus seguidores, Maluma Un saludito para mi amor de mi vida, Romera Y para todos, y para Carito